hola chicas cómo están espero que se encuentren muy muy bien y hoy en este vídeo vamos a estar viendo un diseño en uñas negras con el efecto camaleón como dice en el título esperando que les guste y que sea todo de su agrado también les quiero comentar que estuvimos haciendo lo que es la técnica del marmoleado o un tipo de marmoleado que quise hacer lo que es en una de las uñas pero la terminé tapando con el efecto camaleón así que ustedes más adelante van a estar viendo lo que es ese vídeo déjenme déjenme en los comentarios si la hubieran querido que la hubiera dejado en el efecto marmoleado o estuvo bien que lo hubieran que la hubiéramos tapado y bueno aquí vamos a empezar la aplicación vamos a empezar en el área de borde libre como a veces en mis vídeos anteriores yo lo hacía vamos a empezar aquí en el borde libre con una perla generosa del acrílico negro está este acrílico negro es de la marca de mc no es completamente negro mate trae unos destellos muy muy bonitos la verdad son como iridescentes o holográficos así brillan de diferentes tonos pero pues en sí solamente quise ser lo que usar lo que es la base negra bueno aquí estoy palmeando muy bien lo que es la uña acrílica para poder cuadrarla y poder proseguir a aplicar la siguiente perla que va a ser a media uña natural aquí disculpen las uñas de mi manita chica la verdad esta manita la verdad fue un gasto innecesario fue un gasto que no debía haber hecho me hubiera quedado con la otra mano pero pues como les dije en el otro vídeo ya la tengo y la voy a utilizar hasta que se destroce porque esta mano se va a destrozar esta mano no es para aplicación de uñas chicas la verdad esta mano es como para hacerle un set y dejarla de muestrario pero pues en fin yo sí la voy a destrozar y ni modo aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula para formar lo que es toda la uña toda la extensión de la uña o la uña en sí la estamos difuminando ligeramente hacia punta y una recomendación cuando vayan a utilizar un color negro o un color muy pigmentado pongan una capita de acrílico cristalino para evitar pigmentación de la uña natural y también a la vez para que el acrílico de color tenga mucho más adherencia chicas ese es un tip y un consejo que yo les doy aquí este en el canal siempre que ustedes vayan a hacer un set si ustedes están teniendo problemas de levantamiento de las uñas que se les están cayendo o así pues también hay que revisar mucho lo que es la preparación de la uña natural preparenla súper súper bien y después de eso cuando ustedes le apliquen el tip apliquen una capa de acrílico cristalino chicas y se les va a acabar ese problema de desprendimiento prematuro en las uñas claro está hagan la aplicación muy bien no se suban a áreas de cutículas no toquen piel si la llegan a tocar límpienlas pero en sí la capa de acrílico cristalino les va a ayudar bastante háganlo y comentenmelo por instagram o aquí en los comentarios a ver si les ha funcionado y bueno aquí en la uña del dedo anular es donde estábamos aplicando lo que es el efecto marmoleado estuve aplicando una perla de este color blanco es un poco traslúcido solamente para hacerlo pues es acrílico blanco con acrílico cristalino hagan una mezcla de una cucharadita o un unos dos empujadores de acrílico blanco y unas que serán unos seis empujadores de cutícula de acrílico cristalino y les va a salir esta mezcla y pues bueno aquí como pueden ver estamos haciendo la técnica del marmoleado puse primero la perla después puse otra perla un poquito más grande y después apliqué una perla del color negro este mismo que estamos utilizando en las demás uñas con un poquito de destellos para hacer la técnica de marmoleado la verdad si me había gustado bastante como había quedado chicas pero la verdad al último dije no vamos a hacer lo que es el efecto camaleón esperando que ustedes les guste si no les gusta el efecto camaleón en todas en las otras tres uñas porque ustedes van a estar viendo cómo va a quedar el set en lo que es este diseño pues pueden dejar la opción de dejar el efecto marmoleado chicas también se ve muy bonito a mí me gustaría haber hecho unas uñas en técnica de marmoleado completamente desde o sea todas las uñas con el efecto marmoleado nunca lo he hecho creo que mi amiguita mayas neos hizo un videíto completamente en efecto marmoleado me gustó cómo se vio y este me gustaría yo también hacer uno a mi manera esperando que pues a ustedes les gustara no crean que es una copia de ese vídeo sino este pues me gustan las técnicas que tiene mi amiguita mayas neos como muchas de ustedes como mi amiguita boricua neos mi amiguita patin neos mi amiguita de las neos carolina aguirre lorena neos este my beautiful neos my beautiful neos algo así se llama el canal de esta otra muchachita que va creciendo muy rápido felicidades amiga si ustedes la conocen si no la conocen pues pasen a su canal así se llama my beautiful neos este pues a carolina aguirre ya la conocen es una de las grandes aquí en el youtube es una muchacha señora o pues si señora este como se dice con mucho talento mayas neos pues también ya la conocen patin neos pues es mi amiga que siempre les he recomendado aquí este pues a muchas de ellas amorico a neos también me encanta como trabaja todas ellas a mí todas todas ellas son mis amigas o yo las considero mis amigas no sé ellas de su parte hacia conmigo como me consideren pero pues este ellas trabajan muy bonito y como les iba diciendo chicas aquí ustedes mientras ven el vídeo de casos que se explica mejor el vídeo como lo van viendo que yo con lo que les estoy narrando y bueno como les iba diciendo el ese ese vídeo que que mi amiga subió el del efecto marmoleado en todas las uñas me gustó bastante obviamente tenemos muy mucha diferencia en la técnica o en la aplicación de las uñas en los efectos a todos nos quedan diferentes nunca vas a hacer un diseño realmente como lo hace otra persona tú le vas a poner tu toque especial aquí te sale de manera diferente lo que es la técnica entonces déjenme en los comentarios si quieren que les haga ese vídeo obviamente omitiendo yo muchos pasos o sea algunas omitiendo la decoración que ella aplicó más bien yo pondría otra decoración pues no quiero que sea una copia del vídeo de ella pero ustedes déjenmelo aquí saber en los comentarios a ver si gustan que yo les haga un vídeo o un diseño de esa manera y bueno aquí ya vamos a empezar a narrar otra vez el vídeo vamos a poner la última perla de acrílico negro en el área de cutícula esto yo siempre lo voy llevando poco a poco hacia área de cutícula con la punta del pincel chicas y después lo difumino ligeramente hacia punta limpiando muy bien los laterales o el área de cutícula de donde llegue yo pueda llegar a manchar les digo que esta manita chicas pues la verdad no es como para una no no se me hace así como para yo estar este subiendo vídeos o o como les diré como que esta manita no creo que haya sido creada para para practicar en ella sino que más bien como para ponerle un set de vez en cuando cambiarlo y ponerlo a demostrar yo porque está muy frágil chicas esta mano está muy 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 frágil es de silicona y la verdad en uno de los dedos creo de la de esta mano de la mía de creo en el dedo meñique y hasta se le nota un alambre chicas y no la verdad es un gasto innecesario que que no debía haber hecho pero bueno aquí vamos a empezar a decorar ustedes pueden ver que pusimos un cristal número 20 está súper grande están súper brillositos estos cristales me los regaló mi amiga la que ya les dije anteriormente este ella me dio luz verde chicas también para que para que les ponga su facebook y su messenger aquí en la descripción del vídeo voy a tratar de buscarlo si no lo pongo en este vídeo lo pongo en el otro para que la contacten y hacen vídeos en todo méxico creo creo que sí ustedes ya van platicando con ellas es muy responsable este la verdad tiene muchas decoraciones bonitas muchos todos los materiales que ya venden están preciosos entonces voy a tratar de buscar lo que son los links esos links para ponérselos aquí ustedes tengan de dónde dónde pasará a contactarse con ella para para este tipo de decoraciones y bueno es el famoso efecto camaleón que yo tengo o así me lo vendieron se brilla diferentes colores entre morado azul verde y así varios colorcitos y les mostré el aplicador y la esponjita con lo que yo tallo para que me quede mucho mejor aquí lo vamos a empezar a poner con el aplicador apalmaditas así en toda la base de la uña esto lo vamos a estar aplicando en las últimas tres en las otras tres uñas menos en la que decoramos con las con los cristales entonces aquí vamos a empezarlo a aplicar muy bien y vamos a empezar a frotar con lo que es la esponja entre más frotes más brillo sale entre más frotes el efecto queda más bonito dependiendo de qué tan qué tan marcado quieras tú el efecto es como debes de frotar aquí en la uña del dedo marmoleado vean a mí el último no me si me gustó pero como que para dejar el diseño ese con esa uña blanca como que dije como que no va a combinar muy bien y esas que le pongo el efecto camaleón también aquí en el en la uña del del marmoleado me valió tres pepinos y dos cacahuates y pues yo lo puse chicas así que y me gustó mucho más fíjense cómo quedó lo que es el el set ya ya así con las uñas cubiertas con el efecto camaleón la verdad se ven muy bonitas aquí este lo que voy a hacer es sellar lo que es el efecto con el top gel dna vamos a sellarlo muy bien las tres uñas donde lo aplicamos después retiro lo que es el residuo con una gasita y con mi limpiador que yo hago que es el 70 por ciento de alcohol y el 30 por ciento de acetona y les enseñó el resultado final es el resultado final chica recuerdan que ustedes cuando pongan un efecto traten traten de limpiar lo mejor posible el área cutícula para que no se vea pues mucho marranerito que no se vea tan sucio el trabajo y pues bueno chicas ya casi me despido solamente les les paso a dar la invitación a que se suscriban a este canal si les gusta el diseño pues regálenle un like síganme por mi página de instagram en la descripción del vídeo como siempre les he dicho les dejo en el enlace para que me sigan por de qué lado ir este pues comentándome las fotos de instagram dejándome sus diseños que hacen sus recreaciones y pues no se les olvide darle un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que hizo un vídeo y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez